Bienvenidos a Perú Construye, vamos a hablar ahora de infraestructura y de los temas que son importantísimos para el desarrollo del país. Por supuesto, está conmigo César Campos. ¿Qué tal Jorge? Y vamos a continuar presentando a la arquitecta Elizabeth Añaños, ella es exviceministra de vivienda y curadora de Limápolis. Limápolis 2023. 23, así es. Bienvenida arquitecta, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias Jorge y César por el espacio. Sí, justo lo que queremos comunicar hoy es que desde el 5 al 11 de marzo tenemos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica, el Workshop Limápolis 2023, que tiene el título Derecho a la Vivienda. Quería que nos contaras un poco más para Rumbo Minero que llega a toda la audiencia a nivel nacional, tanto en radio como en televisión, que nos cuente un poco más, Perú Construye, perdón. Y que nos cuente un poco más sobre qué es Limápolis 2023. Limápolis es un workshop, es un gran jacatón, es un laboratorio de ideas y de soluciones que propone la Facultad de Arquitectura cada año. Esta edición es la primera después de la pandemia, lo cual lo hace mucho más importante y además porque cuenta con la alianza y la colaboración de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que es una de las bienales más importantes del mundo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Conectar qué con qué? El objetivo y lo que se hace en esa semana es reunir a diferentes especialistas internacionales. Tenemos casi 12 especialistas en vivienda y urbanismo de toda Iberoamérica que vienen, docentes nacionales que con toda la experiencia local van a aportar y más de 200 alumnos que juntos en la Universidad Católica van a desarrollar en nueve espacios en Lima Metropolitana soluciones para reducir el déficit de vivienda cualitativo. Significa, o sea, estamos hablando de que el problema de la vivienda no se ha abordado de la forma que debería darse. ¿Por qué? Porque el 70% de la ciudad es informal. Entonces, tanto las políticas como los arquitectos no han estado en el lugar para poder atender y las familias, y este es un dato importante, gastan entre 12 mil a 120 mil soles sin asistencia técnica en sus viviendas. O sea, no es que tampoco sean sectores de IE, son economías informales que no tienen asesoría técnica y que tampoco el Estado ha dado subsidios como se dan en otros países, en donde acompañan justamente y le dicen a las familias cómo hacerlo, dándole como asistencia técnica, porque las familias ya tienen los recursos. De acuerdo. Hay muchos desafíos, arquitecta, ñaños, en todo este universo que usted está planteando y que nos parece interesante, sobre todo unido a esta bienal internacional. Yo le planteo uno que es la vulnerabilidad de la zona en la que vivimos. El terremoto de Turquía nos deja siempre una lección impactante porque nosotros somos zonas de alto riesgo aquí en Perú Construye, lo hemos tratado permanentemente y nos preocupa ese tema. ¿Lo van a abordar de alguna manera como uno de los retos que tiene justamente Lima? Completamente. Justamente uno de los temas de Limápolis es pensar en la resiliencia, que es la forma en cómo se adapta o cómo se reciclan las ciudades. Hablando justamente sobre este 70% informal que no ha tenido asistencia técnica, en donde tiene riesgo sísmico y sobre todo hablándolo de Turquía, hay que implementar programas de reforzamiento importantes. El Ministerio de Vivienda tiene un programa de reforzamiento y un bono de reforzamiento, pero no se mueve, tampoco tiene los recursos. Eso tiene más bien que ser masivo y llegar a este 70% que lo que ya está construido tiene que mejorarse. Entonces, ese repensar en los barrios es lo que se quiere hacer en Limápolis 2023. Estos nueve casos que les cuento que están en Lima Metropolitana están, por ejemplo, en las zonas de los solares en el RIMAC, que tienen que tener una solución ad hoc. Otras zonas, por ejemplo, están en Pachacútec, otra está en Villa María del Triunfo. No estamos hablando de nuevas zonas, suelo nuevo donde se piensa hacer vivienda, sino que son tejidos existentes, barrios existentes, que lo que necesitan es una solución para que puedan ellos seguir creciendo más sostenible. Ahora, las ventas cayeron de viviendas, cayeron 4% en este primer trimestre y parece ser que en el segundo trimestre caerán también. Bien, con respecto a lo pendiente por resolver en lo que respecta a los programas de vivienda social, ¿por qué el monto de subsidios siempre es insuficiente? ¿Es para el Estado estos programas un gasto más? ¿No se está enfocando de la manera correcta? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un tema pendiente sí que ataca directamente lo que comentas y es la Política Nacional de Vivienda que existe desde el 2021 hasta la fecha no se ha ejecutado. En esa Política Nacional de Vivienda tienes 33 estrategias que te dicen justamente cómo empezar a dinamizar el sector de la vivienda. Uno de los problemas que hay en la vivienda es que las familias no acceden al crédito, los sectores de IE. Y en ese espacio, en ese vacío, el sector informal los capta y ellos son, y es como resuelven la vivienda dándoles un terreno que no tiene servicios básicos y que no va a tener servicios básicos en 20 años. Entonces, lo puntual, para que se eleve, no haya esas bajas que ahora ha habido en 4%, es que el Ministerio de Vivienda tiene que empezar a ejecutar la Política Nacional de Vivienda y enfocada justamente a incrementar el acceso a créditos. Hay ya iniciativas del sector privado. Por ejemplo, Mi Banco presta a los sectores informales recursos para justamente mejorar las viviendas. El problema es que el Estado no está acompañando esas iniciativas y no les da asistencia técnica. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, con Mi Banco, es que presta a las familias, pero las familias autoconstruyen. Así como están focalizados en el tema de Lima, yo quiero aprovechar su, no muy larga, pero de todas maneras fructífera, me imagino, en cuanto a aprendizaje, experiencia como ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, lo que ha dicho el actual titular del sector en el cual usted también ha participado. Existe un saldo de pagos en las regiones por cano, sobre cano, regalías, que asciende a 6 mil millones de soles que podrían ser destinados a vivienda social. ¿Es conducente la propuesta? ¿Hay una forma quizás de presionar para que ese monto pueda ser destinado a ese fin que está proponiendo el señor Navarro, el actual viceministro? Bueno, ahí yo creo que es importante que el Ministerio de Vivienda coordine con el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque esos 6 mil millones de soles, primero, que no son montos que están libres. En muchos casos son continuidad de proyectos de inversión que están siendo ejecutados en las regiones. O sea, están comprometidos ya. Claro, y además hay adelanto de cano, que se han hecho años anteriores, que tendrías que ver. Entonces, no es que exista 6 mil millones y eso es algo que tendrían que coordinar entre ministerios. El segundo punto es que esa aplicación depende de una norma. Es un decreto supremo del 2019 que nunca se ha ejecutado. La pregunta al Ministerio de Vivienda es ¿por qué no se ejecutó ese decreto supremo? Y es porque se tienen que hacer adecuaciones normativas. No se puede ejecutar inmediatamente eso porque son transferencias presupuestales entre gobierno local y gobierno central. Y lo más importante, no es que sea falta de los gobiernos locales. Ahí el Ministerio de Vivienda, como órgano rector, tendría que más bien acercarse, hacer la planificación y orientar a los gobiernos locales porque sabemos, lamentablemente, que necesitan apoyo. Así es. Aquí siempre lo mantenemos eso como principio. ¿Cuál crees, para terminar, que debería ser el planteamiento urgente para poder solucionar, como tú decías, el tema de la vivienda no preparada, ni siquiera con vigas? Lo podemos ver en los cerros, lamentablemente, construcciones con columnas pero sin vigas. Entonces, eso es una trampa mortal. ¿Cuál es el plan que debería hacerse de inmediato? ¿Cuál es tu mensaje hacia el ministerio, hacia el gobierno, sobre no pasar por agua tibia, un tema que el día que, ojalá que Dios no quiera, pero el día que tengamos un terremoto fuerte, pues vamos a lamentar los cientos de miles de muertos debido a ese tema? Invertir más en la vivienda construida, en mejorar esa vivienda. Como les comentaba, a través de programas de reforzamiento. Ahorita los programas de reforzamiento es la última prioridad dentro del Ministerio de Vivienda cuando es lo que nos debería preocupar más. Y eso ya se hace, hay tecnologías. Por ejemplo, hay tecnologías, Arup, que es una empresa internacional, o sea, la que ha construido además, ha estado en los Panamericanos, ha desarrollado sistemas de reforzamiento en otros países, cuando tienen como diferentes, son problemas similares. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es justamente revisar el programa de reforzamiento, ver por qué no está funcionando, incrementar los recursos y trabajar con los gobiernos locales para empezar a determinar las zonas y levantar información y desarrollar tecnología. Entonces, ahí por eso, volviendo a la academia, las universidades, no solamente arquitectura, sino ingeniería, tendrían, y los colegios profesionales, deberían de volcar todo su conocimiento y SENCICO, SENCICO, que es la institución que se dedica a la investigación, habría que preguntarnos cuánto investigaba en los últimos años en soluciones de reforzamiento, ¿no? Si es que las viviendas pueden tener un reforzamiento para poder mitigar el riesgo. De acuerdo. ¿Puede reiterar, arquitecta, rápidamente, Jorge, el workshop, entonces, del 5 al 11 de Limápolis? Sí, tenemos el workshop durante la semana en la Universidad Católica con diferentes invitados internacionales, donde vamos a estar sacando propuestas justamente para solucionar estos problemas de vivienda. Y el 11 es la inauguración de la muestra de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Los mejores proyectos de Iberoamérica van a estar en la Casa O'Higgins durante dos meses y también van a estar expuestos los resultados del workshop Limápolis 2023. Excelente. Y felicitaciones por esta gestión como curadora de Limápolis 2023. Creo que es importantísimo este intercambio, además, cultural, sobre arquitectos y sobre soluciones a esto y no quedarnos un poco parados viendo la problemática, sino hacer cosas. Estuvo con nosotros la arquitecta Elisa de Tañaños, ex viceministra de vivienda y, como ya dijimos, curadora de Limápolis 2023. Felicitaciones y muchas gracias, arquitecta. Gracias a ustedes. Bien, César. Es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura. Tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú. Y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, Latam Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. César Campos, muchas gracias. Como siempre, acá está Jorge León y César Campos para desarrollar el programa Perú Construye. Quisiera mencionarles que tanto Rumbo Minero como este, su programa Perú Construye, salen los fines de semana por esta señal. Así que los esperamos. Tiene usted una cita tanto con la minería como con la infraestructura. Muchas gracias. Gracias.